Me llegó el estuche de lluvia. Vamos a abrirlo. Muy ligero. Qué pasada. Me encanta. Por detrás tienes un estuche para guardar las partículas. El color es lichísimo. Muy ligero. Muy ligero. Muy ligero. Estas son las corrientes que voy a aparatarlo. Para llevarme la espalda. Esta bolsita es un sitio para guardar las cuerdas y las resinas. Todas estas cosas. Creo que vamos a meterlo. Esto me parece súper cómodo. Así. Estas son las corrientes. Y ahora... El violín ahí está muy seguro. smatórorororororororororororororororores. Camila. Tranquil. 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 Y ya está. Tenemos espacio para cuatro arcos. Me encanta. Muchas gracias, Eva. Gracias.